Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal y en el vídeo de hoy os voy a enseñar este pájaro que me he encontrado un poquito lastimado en un jardín, ahí lo veis perfectamente, más o menos, tiene el cuello un poquito lastimado por eso está así un poquito aturdido, espero que le pueda ir haciendo un poquito que se recupere y si deseáis pueda hablaros un poquito más adelante sobre él se trata de un carbonero común y aprovechando que lo tengo voy a explicaros cómo cuidarlo bueno, vemos al fondo pienso, vemos al fondo que tiene pienso también se les puede dar semillas de alpiste, como expliqué en los cuidados del herrerillo común ya fijaros, o sea, voy a enseñar lo mejor, con cuidadito voy a cogerlo fíjense, o sea, qué parecido tiene el carbonero al herrerillo o sea, es que es un pájaro, sin duda alguna, hermoso y voy a dejarlo aquí un poquito, luego lo voy a meter en una jaula más grande donde está el estornino y el petirrojo, espero que me pueda aguantar porque pobrecito, está bastante lastimado el pobre la verdad es que está bastante mal porque le he encontrado enganchado del cuello o sea, tiene, por eso está así muy aturdido pero bueno, voy a hablaros un poquito sobre cómo cuidarlo también se pueden comer alpiste, alpiste del de bolitas el chiquitito, el que ya enseñé en vídeos de petirrojo, colirrojo, tizón, etc el que es de mixtura de periquitos y también, sobre todo, lo más importante hay pasta para pájaros insectívoros la cual, sobre todo, bueno, esa ya le va a venir excesivamente genial al carbonero eso es lo mejor en mi caso, bueno, ya veis lo que os acabo de decir está así, pero porque me lo he encontrado así de lastimado el pobre animalito y bueno, espero que pueda, espero que pueda intentar hacer que salga adelante pero bueno, voy a dejaros un ratito sobre todo también es verdad, agua fresca y también tiene endimorfismo sexual el carbonero este es un macho, debido a que tiene colores muy vivos y su franja del pecho, ahora es que ahora está tumbado pero la franja del pecho de color negra es muy ancha si es más finita y tiene colores más pálidos es la hembra entonces, bueno, voy a aprovechar un poquito ya a ver si voy a hacer que se mueva un poquito más recordemos que, como os he dicho estaba enganchado del cuello en una rama de un árbol o sea, por la cara, no sé qué ha podido pasar pero estaba el pobrecito ahí un poquito herido pero bueno luego después vamos a ver un poquito cómo hacer para que se mejore así que bueno, voy a aprovechar un poco para grabaros al animalito, un poquito y ya está vamos a ver ¡Gracias! 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 Ya vemos que se siente un poquito mejor, esperemos que se siga recuperando más. ¡Gracias! ... ... ... Gracias. 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 Bueno, ya con esto finalizamos el vídeo. De verdad de corazón me habría gustado que durara más, pero es que de aquí a un buen rato me tengo que ir a clase y no puedo alargar más el vídeo. Así que bueno, adiós chicos.